Francisco a Cuba. Va a hacer uso de la palabra el presidente de Cuba. Rodolfo Castro, lo escuchamos. Lo reciben con profundo sentimiento de afecto, respeto y hospitalidad. Nos sentimos muy honrados con su visita. Podrá apreciar que amamos profundamente nuestra patria, por la que somos capaces de realizar los más grandes sacrificios. Nos ha guiado siempre el ejemplo de los próceres de nuestra América, quienes nos legaron dignidad, valentía y generosidad. Por ello, hemos sabido practicar el axioma martiano de que patria es humanidad. El encuentro memorable que sostuvimos en mayo pasado en Ciudad del Vaticano brindó la oportunidad de intercambiar ideas acerca de algunos de los asuntos más importantes del mundo en que vivimos. Los pueblos de la América Latina y el Caribe se han propuesto avanzar hacia su integración en defensa de la independencia, la soberanía sobre los recursos naturales y la justicia social. sin embargo, nuestra región sigue siendo la más desigual en la distribución de la riqueza. En el continente, gobiernos legítimamente constituidos que trabajan para un futuro mejor se enfrentan a numerosos intentos de desestabilización. Hemos seguido con mucha atención sus pronunciamientos, la exhortación apostólica, la alegría del Evangelio acerca de los temas sociales y la carta encíclica, alabado seas. referida al futuro y el cuidado del planeta y la humanidad me han motivado profunda reflexión. Serán referentes para la próxima cumbre sobre la Agenda de Desarrollo Post-2015 que tendrá lugar en la ONU en el presente mes y la 21ª Conferencia Internacional acerca del Cambio Climático que se celebrará en diciembre en París. Comienzan a tener un eco creciente en el mundo su análisis de las causas de estos problemas y el llamado a la salvaguarda del planeta y la supervivencia de nuestra especie. El cese de la acción depredadora de los países ricos y las grandes transnacionales a la eliminación de los peligros que se ciernen para todos en materia de agotamiento de los recursos y pérdida de la biodiversidad. Como bien su santidad señala, la humanidad está llamada a tomar conciencia de la necesidad de realizar cambios de estilo de vida, de producción y de consumo. El líder de la Revolución Cubana, Fidel Castro Ruz, en 1992, durante la Conferencia de Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo en Río de Janeiro, planteó la necesidad de salvar a la humanidad de la autodestrucción, distribuir mejor la riqueza, el conocimiento, la ciencia y las tecnologías para el desarrollo sostenible, hacer desaparecer el hambre y no el hombre, afirmó. El sistema internacional actual es injusto e inmoral. Ha globalizado el capital y convertido en su ídolo el dinero. Hace de los ciudadanos meros consumidores. En vez de difundir el conocimiento y la cultura, los enajena con reflejos y patrones de conducta promovidos por medios que sólo sirven a los intereses de sus dueños, las corporaciones transnacionales de la información. La profunda y permanente crisis se descarga con brutal crudeza sobre los países del tercer mundo. Tampoco escapan de ella los excluidos en el mundo industrializado, las minorías, los jóvenes desempleados y los ancianos desvalidos, los que buscan refugio en el hambre y los conflictos. Ofende la conciencia humana lo que ocurre con los inmigrantes y los pobres. Estos son los ignorados del mundo y claman por sus derechos y el fin de tan injusta injusticia. Santidad. En su palabra, a los dos encuentros mundiales de los movimientos populares en octubre del pasado año en Ciudad del Vaticano y julio del presente en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, reiteró la necesidad de practicar la solidaridad y luchar unidos contra las causas estructurales de la pobreza y la desigualdad, por la dignidad del hombre, y se refirió al derecho a la tierra, al techo y al trabajo. Para conquistar esos derechos, entre otros, se gestó la Revolución Cubana. Por ellos, reclamó Fidel en su histórico alegato de defensa, conocido como la historia Maxolvera. Para lograr una sociedad más justa y solidaria, hemos trabajado con sumo esfuerzo y asumido los mayores riesgos desde el triunfo revolucionario. Lo hemos hecho bloqueados, calumniados y agredidos con un alto costo de vidas humanas y grandes daños económicos. Fundamos una sociedad con equidad y justicia social, con amplio acceso a la cultura y apego a las tradiciones y a las ideas más avanzadas de Cuba, de América Latina, el Caribe y el mundo. Millones de personas han recobrado su salud con la cooperación cubana. 325.710 colaboradores han trabajado en 158 países. Hoy, 50.281 trabajadores cubanos de la salud prestan su servicio en 68 naciones. Gracias al programa Yo Si Puedo, 9.376.000 personas han sido alfabetizadas en 30 estados y más de 68.000 estudiantes extranjeros de 157 países se han graduado en Cuba. Avanzamos resueltamente en la actualización de nuestro modelo económico y social para construir un socialismo próspero y sostenible centrado en el ser humano, la familia y la participación libre, democrática, consciente y creadora de toda la sociedad, en especial de los jóvenes. Preservar el socialismo es garantizar la independencia, soberanía, desarrollo y bienestar de la nación. Tenemos la más firme decisión de enfrentar todos los retos para alcanzar una sociedad virtuosa y justa, con altos valores éticos y espirituales. Como señaló el venerable presbítero Félix Varela, queremos que las generaciones futuras hereden de nosotros la dignidad de los hombres y recuerden lo que cuesta recuperarla para que teman perderla. La unidad, identidad e integración regional deben ser defendidas. La proclama de la América Latina y el Caribe como zona de paz, firmada por los jefes de Estado y Gobierno durante la segunda cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, consagra, celebrada en La Habana en enero del 2014, consagra un conjunto de compromisos de vital importancia como la solución pacífica de controversias a fin de desterrar para siempre el uso y la amenaza del uso de la fuerza de nuestra región. No intervenir directa ni indirectamente en los asuntos internos de cualquier otro Estado y observar los principios de soberanía nacional, la igualdad de derechos y la libre determinación de los pueblos. Fomentar las relaciones de amistad y de cooperación entre sí y con otras naciones y respetar, elegir su sistema y respetar plenamente el derecho inalienable de todo Estado a elegir su sistema político, económico, social y cultural como condición esencial para asegurar la convivencia pacífica entre las naciones. Para Cuba, los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas tienen plena vigencia. Sólo el respeto a estos puede garantizar la paz y la seguridad internacionales crecientemente amenazadas. Conocimos con sumo interés la palabra de su santidad en el marco de la conmemoración del 70 aniversario de los ataques nucleares contra las ciudades de Hiroshima y Nagasaki. La existencia de las armas nucleares es una amenaza contra la supervivencia misma de los seres humanos y una afrenta a los principios éticos y morales que deben regir las relaciones entre las naciones. su uso significaría la desaparición de la civilización humana. Abogar por el desarme y más particularmente por el desarme nuclear no sólo es un deber sino un derecho de todos los pueblos del mundo. Santidad hemos agradecido su apoyo al diálogo entre los Estados Unidos y Cuba. El restablecimiento de relaciones diplomáticas ha sido un primer paso en el proceso hacia la normalización de los vínculos entre ambos países que requerirá resolver problemas y reparar injusticias. El bloqueo que provoca daños humanos y privaciones a la familia cubana es cruel, inmoral e ilegal. Debe cesar. El territorio que ocupa la base naval en Guantánamo debe ser devuelto a Cuba. Otros asuntos deben ser también dirimidos. Estos justos reclamos son compartidos por los pueblos y la inmensa mayoría de los gobiernos del mundo. Conmemoramos este año, Santidad el 80 aniversario de relaciones ininterrumpidas entre la Santa Sede Apostólica y Cuba que son buenas y se desarrollan favorablemente sobre la base del respeto mutuo. El gobierno y la Iglesia Católica en Cuba mantienen relaciones en un clima edificante. Al igual que ocurre con todas las religiones e instituciones religiosas presentes en el país que inculcan valores morales que la Nación aprecia y cultiva. Ejercemos la libertad religiosa como derecho consagrado en nuestra Constitución. Damos a la presencia de su santidad en nuestra patria todo su significado. Será trascendente y enriquecedor para la Nación su encuentro con un pueblo trabajador intruido, anegado, generoso, con profundas convicciones, valores patrióticos, dispuesto a continuar su heroica resistencia y a construir una sociedad que garantiza el pleno desarrollo de mujeres y hombres con dignidad y justicia. En nombre de este noble pueblo le doy la más calurosa bienvenida. Muchas gracias. Gracias. Gracias.